Buenas, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Me encanta, me encanta verlos, me encanta verlos por aquí. Me encanta ver gente recurrente de nuestros miércoles, eso me gusta mucho. Que vengan y que nos visiten y que estén muy atentos a lo que estamos haciendo. Sé que también algunos de ustedes que están viniendo están pendientes, o están pendientes, se dicen colombianos, están atentos a ver sobre el programa, a saber sobre el programa y a saber qué hay en este programa de coaching y consultoría generativa para ustedes. Tenemos también aquí alumnos, tenemos exalumnos, tenemos mentores, tenemos la visita de nuestra Valeria Fachi, que es también nuestra community manager o nuestra directora de comunidad en Estados Unidos, rica visita. Valeria, gracias por estar por aquí también. Y hoy tenemos un día muy rico. Tenemos la posibilidad de traer a nuestros alumnos para que ustedes no solamente oigan de nosotros todas estas maravillas, sino que puedan escucharlo directamente de ellos. a mí me encanta sentirme orgullosa y me encanta sentirme pavoneándome acerca de lo que mis alumnos son capaces de hacer en sus espacios de coaching y en sus espacios de consultoría. Porque realmente el compromiso que nosotros tenemos es ese, es generar líderes que tengan la posibilidad de construir otros líderes o de generar otros líderes. Entonces, y que con ello hagan coaching, hagan consultoría, construyan nuevos mundos y seamos activos en esto de crear un mundo donde todos podemos prosperar y donde todos podemos tener productividad y buena vida. ¿Listo? Hoy entonces les traemos tres casos que son, y más que casos, son como experiencias de vida y experiencias del proceso que nuestros alumnos llevan, no solamente en ellos, sino que llevan también con sus propios clientes. Entonces, vamos a oír hoy a Yamilet Melo, de México, experta en todo lo que tiene que ver con el tema de customer service en restaurantes, pero ha sabido poner toda esa experiencia que tiene en el tema de restaurantes con el liderazgo generativo y llevarlo también a un mejor nivel. Así que ya me iba a empezar. Después vamos a ver a Ricardo. Ricardo es abogado, especialista en todo lo que tiene que ver con conciliaciones o conciliación entre partes y también ha estado trabajando no solamente en el aspecto de la consultoría, sino cómo el liderazgo generativo ha fomentado o le ha dado nuevas puertas y nuevas posibilidades a su propia carrera como abogado y adicionalmente como especialista en todo el tema de conflictos y conciliaciones. Y al final vamos a hablar con María Pé, María Paula Cabrera. María Paula no solamente ha sido alumna de nosotros de primer año y de segundo año, también es parte de nuestro grupo de coaches y consultores. Y María Pau ha sido líder en organizaciones, ha sido líder generando redes en el espacio del retail, en diferentes tipos de negocios y decidió desde ahí convertirse en coaching consultora y hoy en día trabaja a nivel internacional haciendo coaching y consultoría. Entonces, pues para mí es muy rico que ustedes los puedan escuchar. La idea es que vamos a hacer un panel y cada uno de ellos les va a contar en 10 o 15 minutos cómo fue su caso con sus clientes, cómo aplicó el liderazgo generativo, dónde empezó y dónde terminó su proceso de aprendizaje, pero sobre todo qué pasó con ellos dentro de este espacio del liderazgo generativo. Bueno, entonces, Yami, arrancamos contigo y somos todos oídos. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy emocionada de platicarles cuál ha sido mi viaje en la consultoría en el liderazgo. Entonces, voy a compartir pantalla, Globo. Gracias. Ok, ¿me ven todos ahí? Súper. Pues les cuento. Voy a poner mi time para respetar y cuidar el tiempo. Pues mi nombre es Yamilet Melo. Yo soy coach consultora. Me dedico a la industria de los restaurantes en el desarrollo de ejecución de alto desempeño. Tuve la posibilidad de estar en el año pasado en el CSG del nivel 1. Y bueno, mi equipo se llamaba Café con Care. No sé, para aquellos que estén familiarizados con el término care, es una de las herramientas más importantes que aprendemos en el programa a identificar, a escuchar, a sentir y a incorporar, entendiendo que el care es algo que se vive, es una conversación viva, un momento y un espacio al que hay que acudir. Entonces, nosotros estábamos muy encantadas, emocionadas con este término y de ahí decidimos ponerle a nuestro equipo Café con Care. Entonces, mi equipo, que fue de puras mujeres, que eso también fue muy poderoso para mí, pues estaba conformado por Caro, Grace, Maite y nuestras dos mentoras, que son unas joyas, Marite y Natalia. Así que, si están por acá o donde sea que estén, les mando un beso enorme. Entonces, voy a continuar. Pues bueno, ¿qué fue para mí el proyecto de laboratorio? Y cómo fue esta relación con lo que para mí fue un aprendizaje novedoso. Para mí, esta foto me encanta porque describe perfecto cuál era mi relación en ese momento con el proyecto de laboratorio y era algo a lo que no le quería entrar del todo porque no sabía cómo. A pesar de que ya tenía meses en la formación y quiero platicarles un poquito acerca de cuál era mi sensación frente a este proyecto, ¿no? Me sentía contraída por sentirme principiante y aquí incluyo mucho mi historia y mi experiencia. Actualmente me dedico a la industria de los restaurantes, pero mi primera profesión fue ser atleta de alto rendimiento. Entonces, para mí, mi relación con el ser experta o profesional era algo muy familiar y desde ahí estar en espacios, en ese momento estar en espacios donde yo no sentía desde mi percepción y desde mi visión la capacidad de desarrollar o de lograr o de satisfacer ya sea un cliente o un resultado por parte de la formación me generaba, pues, contracción. Me sentía contraída por diseñar desde la expectativa. No sabía que la expectativa es algo que, bueno, en ese momento, que yo estaba viendo, era un punto ciego para mí. La expectativa es algo que yo había visualizado, una ya que yo había visualizado, pero que hasta este momento en el programa yo iba a comenzar a incorporar, a sentir, a meter en el cuerpo qué significaba para mí construir un camino que tuviera que ver con herramientas que yo pudiera medir y que no estuviera solamente en mi visión. Regresando a mi experiencia personal del ser atleta, para mí me sentía contraída porque sentía el proyecto de laboratorio a veces desde el deber. No sabía cómo entrarle a este nuevo aprendizaje. También me sentía contraída porque, aunque contaba con las herramientas que veníamos trabajando en los espacios de estudio, en los espacios personales, en todas las actividades y ejercicios que nos mandaban, yo sentía que algo me faltaba. Yo sentía que algo me estaba faltando y, bueno, eso ya se los contaré más adelante porque es uno de los quiebres más importantes que yo tuve entendiendo quiebre como uno de los aha moment, como uno de los momentos en donde dije, claro, esto no lo estaba viendo y no sabía por qué. A pesar de que tenía las herramientas, de que tenía toda esta estructura para poder intervenir a un cliente, yo sentía que algo me faltaba. Entonces, desde aquí, bueno, contándoles cómo fue para mí en primera instancia el proyecto de laboratorio. Y de ahí me gustaría contarles un poco de cuál fue el cliente que escogimos. Nosotros escogimos un cliente que tenía un negocio en multimivel. Este cliente tenía una empresa distribuidora en Perú de un producto dirigido hacia la salud que se llama inmunocalvo. Entonces, este cliente trabajaba con cinco colaboradores. Con cuatro colaboradores, perdón. En total eran cinco. ¿Y de qué se trataba? Pues nosotros lo que hicimos fue, y les voy a contar de qué va y cómo lo abordamos. Y aquí voy a empezar a platicarles un poquito de cómo en el proyecto de laboratorio fuimos construyendo el aquí y el allá, que es una de las bases principales para poder visualizar un acompañamiento con un cliente. Entonces, el poder, el poder nosotras identificar cuál era el camino que íbamos a diseñar, eso nos permitió poder irle poniendo ese camino momentos, fases, hitos, que fueran de aprendizaje tanto para nosotras como para el cliente. Entonces, ¿cómo hicimos esto del proyecto de laboratorio? Y bueno, hicimos un timeline de consultoría. Entonces, había como un periodo de tiempo en el que nosotros teníamos que pasar los momentos, y estos momentos implicaban conversaciones, no solamente entre nosotras como equipo, sino también con el cliente. Son momentos que requeríamos ir construyendo e íbamos haciendo uso de las herramientas que íbamos aprendiendo en el programa, ¿no? Conversaciones para accionar, conversaciones para negociar, conversaciones para escuchar, conversaciones de indagación. Y son conversaciones que cada conversación tiene un movimiento, no solo en el lenguaje, sino también hay un lugar desde el que uno conversa, que era algo que yo no sabía. Y eso fue uno de los grandes quiebres del laboratorio que les comentaba en el slide pasado, que sentía que algo me faltaba, y lo que me faltaba era cuerpo. El cuerpo para tener la conversación. ¿Y qué quiero decirles con esto del cuerpo? Que yo tenía, yo tenía conceptos, conceptos en mi mente por lo que veníamos estudiando, por lo que veníamos practicando. Sin embargo, me logré dar cuenta que en el laboratorio hay un momento de exposición, de tú exponerte con el cliente para poderlo acompañar en un aprendizaje que esté siendo relevante para él. Y en ese momento, para mí fue uno del, yo creo que fue un momento de descubrir cuál había sido uno de los hitos más importantes para mí en esta formación y cuál es el poder que hay en nuestra presencia. Quiero contarles que en este periodo de acompañamiento con el cliente, hubieron muchas conversaciones donde el cliente tenía dudas, no entendía algunos conceptos, teníamos que ir un poquito más profundo en la conversación y descubrí, ahí fue donde descubrí que si una de mis compañeras, recuerdo perfecto, que era Carl, estaba llevando la conversación y el solo hecho de estar haciendo presencia en la conversación conectada con lo que nos importaba, cuidar en esa conversación, nosotros ya estábamos creando un contexto. Entonces, para mí eso fue clave, identificar que mi presencia impacta un espacio. Entonces, en mi presencia hay un lugar emocional, en mi presencia hay un lenguaje que aunque no precisamente sea verbal, ya estoy transmitiendo cierta disposición a través de mi cuerpo y eso también es una manera de comunicarme y de avisarle a otro que estoy acá, que estoy presente y que estoy a la escucha de lo que se está conversando en ese momento. Entonces, bueno, para empezar, iniciamos, se inicia con un diagnóstico. ¿Qué es el diagnóstico? Es conversaciones en las que vamos al cliente y el cliente nos empieza a contar cuáles son cosas de las que se puede sentir como orgulloso, satisfecho y cuáles son aquellas en las que siente insatisfacción, donde podemos encontrar áreas de oportunidad. Ahí, para mí, una de las herramientas más importantes que yo descubrí en el diagnóstico fue el self. que el self es la primera herramienta de liderazgo que aprendemos en la formación. El self tiene, tiene, es una formación de varias palabras. La S es de somática, la E de emociones, la L de lenguaje, la P de prácticas y la H de historia. Poder tener esto a la escucha o al servicio, perdón, de una conversación me permitió a mí como consultora tener una escucha dirigida. Porque hay veces que el cliente me trae tanta información que yo puedo salir de ahí abrumada, puedo salir de ahí contraída e identificar cuál es el self de este cliente, cuál es el self de la organización, cuál es el self de este equipo, cuál es su somática, cuáles son sus mundos emocionales, cuál es el lenguaje que en esta organización está normalizado y disponible y a la mano de todos, cuáles son las prácticas que escuchamos y cuál es la historia que esta organización se cuenta. Entonces, tener esta escucha con foco, muy indagatoria, muy específica, a mí como consultora me permitió hacer dos movimientos que en el diagnóstico para mí fueron claves. Y me gusta siempre pensar cuando las cámaras digitales salieron y estrenaron estos dos botones, el zoom in y el zoom out. Y entonces, cómo yo a través del self podía escuchar una práctica particular, pero también podría escuchar un contexto emocional. Cómo yo podía escuchar una emoción, pero también podía escuchar una historia. Entonces, este movimiento de estar cerca y estar lejos me permitió mucho tener perspectiva y poderme también separar de la historia, porque también me pasó en el diagnóstico escuchar alguna historia que dije, pero sí, ese es un caso muy parecido a mí. Y a veces podía yo perderme en eso y este movimiento y esta capacidad me permitió acercarme y alejarme. En el codiseño, por ejemplo, en el codiseño presentamos los hallazgos al cliente. Una de las cosas relevantes que yo aprendí como consultora en el codiseño fue al presentar el diagnóstico descubrí la relevancia de la narrativa. No se trata de lo que tengo que decir, sino de lo que este equipo, de lo que este líder, de lo que esta organización probablemente requiere escuchar. Y cuando me di cuenta que requería poner esa conversación de una manera muy cuidada, también me di cuenta que el codiseño es un acto donde se empieza a normalizar las cosas que hay que probablemente generar como una nueva conversación para buscar una nueva satisfacción. Entonces, me di cuenta de cómo un proceso como ahorita diagnóstico o diseño también ya hay un aprendizaje simplemente en el diagnóstico y en el codiseño antes de empezar a trabajar con el cliente en la instalación de una práctica particular ya estamos generando contextos de aprendizaje. La ejecución, ¿no? Que es el paso tres de lo que aprendemos a hacer como consultores y generando como acompañamientos que expandan a otros. En la ejecución pues se presenta el marco de trabajo con el cliente y bueno aquí particularmente pues como equipo lanzamos y ofrecemos nuestra promesa como el cliente entendiendo que en la formación nos dicen que hay un par de distinciones que es importante tener en cuenta. La promesa es un acto de lenguaje y el compromiso es un acto somático. La mayoría de los quiebres en las organizaciones tienen que ver con a veces las promesas no están alineadas con los compromisos y esto requiere ser escuchado para generar una alineación al interior de las organizaciones e instalar prácticas somáticas que detonen el compromiso para que las promesas que hagamos sean promesas efectivas y de largo alcance. Y bueno de ahí esto que dice abajo las promesas son conversaciones vivas. ¿Una promesa puede cambiar mañana? Claro que sí. Si estamos tocándole el pulso a la satisfacción si estamos tocándole el pulso a las conversaciones que están haciendo falta. Y finalmente el último paso fue la evaluación de satisfacción donde nos sentamos con el cliente y tenemos estas conversaciones que no precisamente pasan al final. Estas conversaciones son periódicas y van apareciendo a lo largo de el proceso de acompañamiento. Rápidamente cuál fue nuestra oferta como equipo al servicio de que estábamos Café Conquer. Acompañarlos a crear un futuro compartido generando resultados satisfactorios de valor y conectados con el poder de ser humano. Y les quiero hablar para terminar de tres pilares que para mí fueron fundamentales más bien de los tres pilares que el CSG ofrece cada pilar me ofreció un aprendizaje brutal de manera personal. En la primera área fue el liderazgo y en el liderazgo para mí fue poder ser aprendí que para poder ser ejecutora de un aprendizaje primero requiero ser clienta de ese aprendizaje. La capacidad que me ofrezco como líder a mí misma es la misma que voy a poner al servicio de otros. Entonces al final el proceso está íntimamente ligado a mí. Si yo el día de mañana voy a ejecutar un acompañamiento yo requiero haber tenido uno primero y eso está íntimamente ligado conmigo con mi experiencia de vida. El siguiente pilar que ofrece la formación es la estructura. Aquí aprendí que mi satisfacción y la de mis clientes no es espontánea. Hay que detonarla y para eso existen herramientas conversaciones para la acción. cinco maneras de medir el liderazgo el cliente ejecutor el ejecutor efectivo el cliente efectivo cuáles son las 13 conversaciones para constituir un equipo. Hay herramientas que acá aprendemos que a mí me ayudó a poder generar esa satisfacción y que esa satisfacción sea tangible y me quedo con esa frase de un futuro satisfactorio es un futuro diseñado. Para poder llegar allá satisfactoriamente yo requiero saber sobre qué estoy caminando y al servicio de qué y qué estoy cuidando. Y finalmente el tercer pilar es el pilar del negocio. Aquí yo aprendí que soy oferta 24-7 y a qué me refiero con ser oferta. ¿Cuál es el valor que yo genero al mundo? ¿Cuál es el valor que yo le genero a las organizaciones, a mis clientes? ¿Cuál es el valor que yo agrego? Ahí está mi ser oferta. Y mi ser oferta vive en mis hábitos y mis hábitos están en lo cotidiano. Por lo tanto soy lo que hago, lo que digo y lo que me permito o no me permito a cada momento. Entonces desde ahí mi ser oferta es un músculo que requiero ir ejercitando poco a poco pero de manera contigo. Y bueno, les presento a mi equipo que es precioso y nada, siempre tengo esta foto como un lindo recuerdo de tantas conversaciones que tuvimos y pues dejo de compartir pantalla, Mario. Muchas gracias. Dale, Yami. Lo que más me gusta de cuando dices que tienes un equipo precioso y de que lo llevas contigo es que para nosotros también eso súper importante dentro del programa como lo dice Yami y es que Yami no hizo este proyecto sola, Yami aprende de ella de hacer equipo y de poner eso en funcionamiento en el funcionamiento de otros o en lo que los otros están queriendo también realizar. No sé si tengan preguntas para Yami si quieren hacerle si quieren hacerle alguna pregunta si no yo tengo una pregunta para ella que también me gustaría hacerle. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? Está muy tímido bueno Yami cuéntanos bueno tú nos contaste al comienzo y la manera como yo te presenté también es que tú eres especialista en todo tu tema de restaurantería has trabajado con personas súper influyentes en el tema de los restaurantes en México y bueno ha sido tremendo trabajo el que has hecho ahí ¿Cómo uniste el trabajo que estabas haciendo con el liderazgo generativo para lograr para lograr más de lo que estabas haciendo? Y aquí yo voy a contar una infidencia y la tengo que contar porque yo creo que eso es espectacular Hace como un mes alguien me escribió por los contactos de la página web y me dijo hola Maribel quiero contarte que soy XXX yo fui yo soy cliente o fui cliente de de Yamil Edmelo y por X razón yo pensé que Yamil se dio a este viaje quisiéramos seguir teniendo consultores que nos hagan liderazgo generativo básicamente porque el trabajo que ella hizo con nosotros durante el primer año nos llevó a duplicar o a triplicar las cifras de ventas la generación de equipo y la posibilidad de poner un restaurante adicional al que teníamos antes entonces yo le dije no espérate porque antes de que yo te lleve donde otra persona necesito saber ¿qué pasa con Yamil y cómo hacemos y cómo seguimos haciendo el trabajo de Yamil y cómo vamos a un nuevo nivel con ellos entonces cuéntame un poquito eso de cómo uniste el trabajo que tú venías haciendo con el liderazgo generativo y cómo lo uniste para poder seguir siendo oferta porque para nosotros es súper importante que ustedes conserven su arte ustedes como líderes como coaches como consultores tienen un arte tienen un un propósito tienen un un estilo lo que nosotros hacemos es como como coaches del programa es potencializar ese estilo potencializar ese arte enseñarles cómo integrarlo a lo que ustedes hacían entonces cuéntanos un poquito sobre eso y claro que sí pues bueno cómo lo integré para mí en en la en la formación del CSG descubrí que hay un poder brutal en la metodología o sea trabajar con metodología no sólo genera estructura sino también genera el largo plazo me parece que es una palabra que que no sabía cómo construir el largo plazo y la manera en la que lo uní fue poder identificar dentro del programa yo descubrí que había cosas que yo ya traía instaladas que no sabía que las traía instaladas o sea no le había puesto hasta antes de acá nombre a eso entonces no no sabía que eso yo lo traía y cuando pude articular mi ser oferta que eso es parte de las últimas guías cuando pude articular mi ser oferta me di cuenta que que me podía hacer cargo de de gran parte de lo que los restaurantes buscan que es generar pertenencia en los equipos generar una filosofía que sostenga largo plazo y generar compromiso entonces ahí ahí descubrí que que bueno no sé se juntaba y pues lo que me tocó hacer fue justamente comenzar a hacer mi propio tejido ¿no? el tejido personal de mi ser oferta con las oportunidades que hay en mi industria eso me me encanta que me cuentes eso porque me da la oportunidad de de contarles a veces como líderes y como líderes sabemos de un montón de cosas siendo líderes hemos hecho miles de cursos y siendo coaches y consultores hemos hecho todavía más cursos y muchas veces tenemos mucha sabiduría y mucho conocimiento de cosas que no sabemos cómo cómo ensamblarlas entonces me gusta mucho lo que dices acerca de que tuviste la estructura y la metodología para poder ir haciendo tu propio tejido ¿no? y volver tu propio tejido y tu propio arte todavía más profundo todavía más más fuerte todavía más bueno más efectivo en lo que estabas haciendo en lo que estabas haciendo con con tus clientes Dami muchas gracias ¿alguien quiere hacerle otra pregunta? ¿alguien quiere hacerle una pregunta a Dami? ¿alguien tiene curiosidad con respecto a lo que ella nos contó? bueno Dami hoy están tímidos tienes una audiencia tímida al día de hoy pero al final seguramente podemos dejar espacio para que podamos para que podamos escuchar más súper entonces gracias mi Dami vamos a escuchar a Ricardo Ricardo en su proceso estuvo mucho más dedicado o ha estado mucho más dedicado a su carrera como abogado entonces Ricardo hizo el programa más desde líder que el coach aunque ya era coach ¿no cierto? tú ya tenías formación de coach pero tu dedicación la dedicación de Ricardo no era como coach y desde ahí tuvo más como una formación como 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 potencializar el ser abogado y utilizar la consultoría como para potencializar su trabajo como abogado Richi no te hago más más adelantos cuéntales tú bueno gracias Mari Glo por la invitación es un placer enorme estar acá en este espacio para compartir mi experiencia creo que ya me mostró todo el proceso muy parecido el tema del laboratorio fantástico yo soy una persona muy mucho estructurada entonces me desafié para no no preparar nada de presentación hoy voy a hablar desde el corazón porque acá estamos en una comunidad muy muy cercana muy muy que yo confío totalmente voy a hablar desde el corazón y hablar un poco de mi proceso dentro del CCG yo soy abogado pero más que eso yo me hoy me 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 como un peacemaker un un facedor de paz algo así no sé cómo se dice en español estoy hablando de Brasil con mi portuñol pero así me me veo hoy entonces yo soy abogado a más de 35 años siempre trabajando con litigios con resolución de conflicto y durante los últimos 10 años me encanté mi pasión es la mediación que es una forma consensual de buscar acuerdos de buscar soluciones más inteligentes con menor custo emocional pero ese es un mundo que no conversa con el mundo corporativo de las grandes firmas de abogacía yo era socio de una empresa de una firma de abogacía internacional acá en Brasil siempre involucrado con metas con resultados nada de espacio emocional y me acuerdo que yo fui a hablar con un de mis socios del área de litigios y hablé del tema de la mediación que yo venía mucho dolor y sufrimiento la forma como las personas y los abogados conducen los casos en los tribunales y que yo veía que era una oportunidad de hacer algo nuevo porque mediación en Brasil y creo que también en la mayoría de los países sudamericanos es algo nuevo es algo nosotros como estudiantes de derecho somos entrenados para para lucha para la pelea para ser gladiadores para buscar a través de la fuerza de los argumentos una victoria y no es así no hacía más sentido y ese hombre me dice mira Ricardo que está me diciendo no vamos a ganar dinero con eso esquece forget it y bueno yo por un tiempo me olvidé de eso de ese sueño y conversando con mi con mi esposa que está ahí Marta Magnus decidimos hacer un cambio de vida total yo salí de la oficina fui a hacer una maestría la California un curso de de posgrado en mediación negociación y la la gran parte del programa trataba de temas que se llama soft skills o temas que no están no son temas del derecho propiamente pero son temas más humanos algo por ahí ¿no? Entonces en dado momento yo tenía en una mano los conceptos la ley del derecho de otro esta experiencia más emocional más somática más no sé pero no sabía cómo unir las dos cosas este mundo más emocional con el número el mundo duro del derecho y ahí que surgió el programa de CSG yo tuve la oportunidad de estar con Bob Duhan en un workshop en California antes de la pandemia y bueno me estaba ahí uno luchando no yo no soy coach no quiero trabajar como coach no es para mí eso pero pero algo me decía también que sería un camino de hacer un blending entre los mundos el mundo corporativo con el mundo que hacía más sentido el mundo emocional el mundo pero no tenía las definiciones no tenía el camino el CSG me mostró este camino hablando del care de los compromisos de las conversas y sobre todo de dos cosas que fueron fundamentales durante el programa y también en este proceso de de transformación es el S de somatic y la emocionalidad el E de emocionalidad emotion y fundamental porque no solamente para para tener la corporalidad necesaria para estar ahí al frente de una mediación de un litigio o algo así pero también de proyectos yo tengo un sueño ¿no? de de realmente fortalecer una práctica de resolución de conflicto basada en en conceptos que para mí hace mucho más sentido ahora sobre todo después del programa porque se puede efectivamente resolver conflictos de una otra forma y teniendo la corporalidad y la emocionalidad creando contexto que son conceptos que están muy presentes en el programa del CSG y también durante el laboratorio mucho parecido con la experiencia de IAMI yo tuve la oportunidad de trabajar con una con mi equipo que se llama We Care una persona de Perú de de Colombia y yo de Brasil una experiencia fantástica porque una de las cosas más geniales en este programa es la posibilidad de aprender haciendo la cosa ¿no? no solamente la teoría pero la práctica también entonces una experiencia maravillosa porque nosotros trabajamos con una empresa familiar una empresa de exportación e importación de frutas de México y dos hermanos un hermano mayor con 66 años y otro de 50 y algo y una estructura muy rígida vivía vivía la rigidez que tenía en el principio del programa la dificultad de hablar de temas emocionales eran dos hermanos que tenían una empresa con 75 empleados que son los más grandes distribuidores de fruta en México pero la gran preocupación era el tema familiar entonces nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar este tema con dos tipos que no tenía idea de lo que estábamos nosotros hablando entonces decidimos hacer coaches individuales yo tenía una barrera no yo no soy coach pero mis compañeros no te juega como se dice en Brasil jump jump in y me fui hice coach con este hombre de 66 años no no sabía leer derecho tenía una muy limitada formación y conseguimos que hicieron hicieron sesiones somáticas entre ellos y entonces cuestiones familiares el concepto de care fue un proceso muy lindo y en el final estos dos hombres estaban absolutamente involucrados con el proceso de transformación que recién empezamos porque no es posible hacer una transformación grande en tan corto espacio de tiempo entonces fue una preparación más que nada creo que ahora sí estos dos líderes nosotros estamos acompañando dos líderes están mucho mejor preparados sobre todo desde el punto de vista emocional desde el punto de vista de tener una claritud más grande lo que realmente les importa cuidar en la vida que es el care entonces la clave acá es exactamente poner hacer como nos dice Bob un zoom out me encanta las empresas familiares es una de las de las expertises que tengo acá en Brasil trabajar con empresas familiares porque se puede manejar temas emocionales que jamás en un tribunal o en una negociación o algo así si hay espacio para eso entonces más do que cualquier otra cosa el blending en mi caso en mi proceso de desarrollo el blending de esta cosa más dura del toolbox la caja de herramientas que tenía como abogado como mediador que está muy cerradita así un frame muy rígido y como dice en el principio nosotros somos entrenados para pelear no para conversar no para hablar de emociones no para buscar lo que realmente hace sentido para las personas y con este este blending con todo eso que nosotros en mi caso tuve la oportunidad de trabajar durante estos dos años yo estoy en el CSG concluir CSG2 no tengo todavía mi certificado no sé capaz que no reciba pero una experiencia fantástica y más que cualquier cosa compartir con ustedes que fue un proceso de transformación que me permitió trabajar en mi space el espacio conmigo mismo el espacio con mi familia con mi pareja con mis amigos el proceso de voltar a Brasil que no fue nada fácil baseado en la estructura del map que es una herramienta fantástica del team que te permite trabajar todos los sistemas de una forma organizada la estructura que nos habló Yami que está presente entonces no es un programa de autoconocimiento no es un programa estructurado que te permite efectivamente ser una mejor oferta para usted mismo para el otro y para el mundo entonces fue un proceso muy lindo y un año atrás yo tenía preparado un powerpoint maravilloso pero decidí hacer de como se dice en Brasil de improviso no sé si se dice algo así español pero hablé desde el corazón y me encantó estar acá más o menos eso Mario Super Richi me encanta me encanta escucharte o nos encanta escucharte ahí tienes aplausos aplausos por todos por todos lados y no sé si alguien quiera hacerle alguna pregunta a Ricardo Esteban Bueno antes que nada Ricardo felicidades por este exitoso proceso de transición creo que muchos nos enfrentamos a ese proceso de transición y es difícil soltar la orilla para ver qué hay en ese mar entonces me gustaría preguntarte hablando del ¿qué quisiste cuidar o qué te pusiste en mente cuidar durante este proceso de transición en ti en los demás Está un poco cortado no sé si escuché perdón Sí que en este proceso de transición y hablando ¿qué fue lo que tú en lo personal te planteaste como cuidar tanto de ti como de los demás en este proceso? Ah sí bueno el cambio empieza por mí entonces yo busqué trabajar sobre todo el tema corporal y somático de preparar las conversaciones difíciles de estar con la corporalidad y la emocionalidad adecuada a la dificultad de las conversas como nos ha dicho Bob muchas veces si yo tengo o no si hago o no hago cosas estoy cambiando mi futuro entonces la conciencia traer a la conciencia el awareness como tener conciencia para hacer buenas decisiones en la vida entonces busqué sobre todo trabajar el tema personal el somático el emocional también para tener claritud de la decisión que debería tomar si estaba realmente cuidando lo que me importa cuidar todo el tiempo con esta pregunta en mi cabeza si realmente lo que estoy haciendo sirve para cuidar lo que me importa en mi vida en los dominios personal profesional familiar es un norte que yo creo incorporé ahora y busco hacerlo todo el tiempo perfecto se te respondió muchas gracias gracias a usted alguien quiere hacer otra pregunta Ricky adelante señora a mi Martica hola a todos la verdad que no quiero hacer una pregunta quiero decir que Ricky fue súper como es de su estilo súper bajo perfil estábamos bueno ya recibí unos cuatro mensajes por interno diciendo que tengo cara de enamorada y no sé cuánto que nada claro la esposa que está ahí mirando un tipazo como Ricky hablando de su experiencia desde el corazón sí pero no quisiera dejar en blanco decir que en medio de todo eso he visto un Ricky distinto creo que eso habla un poco con lo que preguntaste Esteban de un hombre súper enfocado en los negocios eso que vemos como el hombre blanco hétero así muy enfocado lo que hombre debe hacer y todo eso para un hombre que puede seguir lo que le importa y claro había mucho miedo porque ya porque tengo que proveer porque tengo que eso porque tengo que aquello pero para mí el care es un peacemaker es un hombre que quiere entrar en conversaciones para generar paz y eso es lo que le importa en la vida hoy estábamos conversando en el desayuno acerca de de esa presentación yo dije ¿sabes qué? debías hablar de innovación porque lo que estaba haciendo es cambiando la cultura de resolución de conflictos en Brasil y eso es grandote entonces empezamos a hablar de innovación ya estaba haciendo como propaganda para el año tres parrín aquí por si acá y pero diciendo que es un juego grandote ¿sí? y que él va a necesitar de mucha gente entonces qué bonito que puede estar acá y Maribel y todo el equipo de Ayeletam qué bonito llamarlo como líder porque soy un testigo vivo de que no solamente en lo personal pero en un cambio de juego para su vida y para resolución de conflicto en un país gigante como Brasil que tiene una cultura de todo va proceso todo va la justicia porque es súper barato así que orgulloso super gracias Martica Ricky hay algo que me gusta mucho del proceso del proceso que Ricky nos cuenta en el caso de o en su caso de estudio o en el caso que ellos hicieron y es que hoy en día cuando nosotros hablamos de las habilidades blandas hay muchas tenemos muchas chicas en el proceso muchas mujeres llegan a todo lo que tiene que ver con el trabajo adaptativo y de habilidades blandas pero me encanta contarles que el proyecto que Ricky tenía él nos estaba hablando de su equipo de su equipo de trabajo o su equipo de estudio y eran cuatro hombres y una mujer haciéndole un proceso de vulnerabilidad a dos hermanos que tenían una empresa súper exitosa estos dos hermanos se dan cuenta que lo que más importa más que el negocio es la relación entonces el proyecto el proyecto que ellos hacen que ya tenía que era la segunda la segunda fase para estos hermanos que habían hecho una fase inicial el año anterior me permite también mostrarles me permite mostrarles para mí tres cosas que son súper importantes una que también lo decía Yami y lo seguía contando Rick también es que los procesos de transformación en los seres humanos y en las organizaciones no son a corto plazo los seres humanos no aprendemos en 15 días o en 20 días o en 10 días no esto necesita un tiempo de aprendizaje un tiempo de estructura la posibilidad de tener conversaciones la posibilidad de darnos tiempo para poder adaptarnos para poder generar estos espacios de conciencia en los que queremos entrar y eso es parte de lo que hacemos como coaches y como consultores o sea darles la posibilidad a nuestros clientes de que vean cómo su aspecto humano y esto es 100% liderazgo generativo cómo su aspecto humano determina la manera como ellos van a tener resultados en sus negocios en el caso de del 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 lo ya mí lo que nos contaba en sus restaurantes y lo que nos contaba con esta persona de WeCare el líder se dio cuenta quién era quiénes eran ellos cuál era el estilo de liderazgo que querían tener y de ahí se dan la posibilidad de definir cuál es el tipo de grupo cuál es el tipo de equipo que quieren tener en el grupo de 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 Ricardo de Rick pasa exactamente lo mismo y es este par de hermanos que tienen un negocio muy exitoso dejaron de ser hermanos pero no pueden obviar que era una empresa familiar y que la empresa dependía de la relación que tenían estas dos personas entonces si no nos entendemos como seres humanos si no nos entendemos en nuestras relaciones y si no conversamos y no tenemos la posibilidad de generar estas conversaciones pues los negocios no duran los negocios empiezan a no tener a no tener sentido a no a empezar a no funcionar a empezar a tener quiebres y hay muchos espacios donde las organizaciones no han terminado de entender eso y es nosotros necesitamos aprender a conversar para poder generar resultados y estos dos casos y bueno y ahorita María Pau nos contará el de ella han sido fundamentales entonces la estructura conversacional que nosotros aprendemos como coaches y como consultores organizacionales en el CCG es fundamental para que los negocios sigan adelante algo que nosotros empezamos a ver además del self y además del care es cuáles son todas esas conversaciones faltantes que no se tienen en las organizaciones y que afectan el negocio ¿no? pero adicionalmente las aprendemos en nuestros propios equipos entonces me encanta cuando Ricky les decía que su equipo eran una persona de Chile una persona de Brasil una persona de Colombia otro peruano en Estados Unidos y Ricky que estaba en Brasil y su cliente estaba en México el coach el coach mexicano el coach mexicano en España además o sea esto era todo un proceso todo un proceso de internacional global que también quiero resaltarlo y también quiero que lo que lo veamos tanto en el tanto en el proyecto que hizo Yami como en el proyecto que hizo Ricky o sea no hay barreras cuando estás haciendo este tipo de consultoría ya las podemos hacer a través de de internet de nuestra organización de nuestro sistema de este sistema que nos enseñó la pandemia que es fundamental para nosotros el grupo de Yami también estaba una en México otra en Perú otra en Chile y la otra en Brasil estaba y la otra estaba en Brasil creo y se fue para España después y la coach una estaba en Chile y la otra estaba en Perú entonces esto es también importante que nosotros veamos que no importa dónde está el equipo si hay equipo hay un funcionamiento adecuado de lo que podemos hacer y es parte de lo que aprendemos también dentro de esta comunidad del CCG como le decimos por cariño al programa de coaching y consultoría generativa María Pau dale dale tú no sé si alguien tenga alguna otra pregunta adicional para Ricky o para Yami no ok están muy tímidos definitivamente dale María P bueno buenas tardes a todos quiero validar Maribel que está funcionando mis audífonos ¿me escuchan bien? tus audífonos están funcionando sí bien chévere bueno yo me uno aquí al desafío de Ricardo de no tener una presentación porque también me encanta el orden y la estructura pero también quiero compartir y abrirles un poco mi alma y pues pasemos del peacemaker a una constructora de futuro que también tiene un tremendo aprendizaje y viaje y que sigo aprendiendo en este camino y que hoy sin vergüenza como descaradamente puedo puedo reconocer que ha sido un viaje de éxito puedo llamarlo con orgullo y con mucha humildad un viaje de éxito yo les cuento que en todo este camino conocí a Bob y conocí el liderazgo generativo así como el como el cliente de Yamilet fui recibí la práctica fui beneficiaria de un proceso de coaching y de consultoría generativa que se hacía en la organización en la cual yo era parte era parte del equipo directivo y ahí empecé a ver que habían unas cualidades en mí adicionales a las de mi gestión que al parecer otros estaban viendo pero que para mí eran como normal todo el mundo las debería tener y no las no les daba el lugar y el valor que otros le estaban viendo y le estaban dando y pues muy curiosa como de este proceso y también con el reto de ocupar un nuevo rol dentro de la organización pues nada dije yo me voy por nuevas herramientas quiero seguir aprendiendo de Bob quiero seguir aprendiendo del coaching y me formé como coach ontológica lo cual pues nada amplió mi mirada del mundo de mí misma del equipo de las posibilidades que tengo o que tenía en ese momento dentro de la misma organización y ahí duré unos siete años más haciendo esto y trabajando por el beneficio y la transformación de los individuos de los equipos dentro de la organización en diferentes culturas y países y pues nada como con logrando grandes resultados pero a la vez sintiéndome como muy plena en esto que estaba haciendo hace seis años me retiro de este cargo muy agradecida muy contenta por lo construida y me lanzo en el mundo de la consultoría organizacional trayendo digamos o con la intención de traer todos mis talentos y experiencias al servicio nuevamente de los equipos y de las compañías pero fue un gran cambio pasar de lo que es la estabilidad económica el logro de los resultados de equipo a un a ver la siembra la espera y luego la cosecha pero para también ver otros resultados que se estaban generando en mí ver cómo se estaba llenando mi alma cómo mi vida se estaba reconectando cómo yo empecé a encontrar esta potencia en la reconexión con mi propósito de vida y ahí entonces vuelven y aparecen Bob y ahora conozco a Maribel hace seis años hace no tres años y escucho este llamado esta invitación a hacer la maestría en coaching y consultoría organizacional desde el liderazgo generativo que era lo que yo era beneficiaria y desde estas ganas de servir y de transformar resultados y pues equipos y me formo como coach y vuelvo y me encuentro con que no llegué al programa aprender mejor dicho llegué buscando nuevas herramientas de nuevo y hoy puedo reconocer que soy yo la herramienta andante puedo ver cómo todo esto que hemos venido trabajando y practicando está ya incorporado en mí aquí pues empecé empecé y quiero reconocer aquí como un primer gran camino dentro de dentro de esta maestría y es que empecé a armar una red junto con estos coaches mentores varios aquí presentes una red donde empezamos a acompañarnos a construir promesas mucho más grandes al servicio de otros adicionalmente en medio de la incertidumbre en medio de la pandemia pues logré también dar un salto exponencial en el cuidado de lo que es importante para mí que incluye pues por supuesto mi ser consultor independiente pero también mi salud integral mi familia cercana mi esposo mi hijo mi familia extendida mis padres hermanos sobrinos abuelos por otro lado pues el el cuidado del mundo en el cual habito por otro lado mi espiritualidad mi servicio mi construcción de país en fin pude empezar a poner en una misma bolsa en un solo corazón en una sola vida o sea la mía todo esto que me importaba y a darme cuenta que desde mi compromiso y mis acciones estaba impactando no solamente mis clientes sino mi vida y la de todos alrededor mío que pues que tanto me importa esto pues yo creo que modificó muchísimo mi presencia mi postura mi seguridad mi escucha de las necesidades de los clientes que fui teniendo y uno de ellos que quiero resaltar es como el sponsor yo lo llamo mi sponsor porque fue el acompañamiento que logró que logré vender y con ese pagarme la maestría entonces lo llamo mi sponsor y a través de este proceso este lo hicimos con un equipo del sector financiero con presidencia y con todo su equipo directivo es más yo lo invité a que estuviera por acá no sé si logró conectarse no me va a dejar mentir en lo que estoy compartiendo y logramos por primer año en medio de un año difícil de pandemia y demás por primera vez y él siendo llevando apenas año y medio dentro de la organización con todo su equipo directivo lograron cumplir con todos los objetivos a los que se habían comprometido frente a la junta directiva recibiendo además el reconocimiento de la junta y la gratitud pues obviamente de todo el equipo que él estaba mostrando su compromiso digamos de humanizar los resultados y de traer un estilo de liderazgo distinto entonces este fue un logro que quiero resaltar que además nos llevó a tener un segundo año a iniciar una segunda fase de acompañamiento para este cliente donde entramos a intervenir o acompañar el segundo nivel de liderazgo donde pudimos tener unas prácticas o incorporar estas prácticas ya como es a la cultura de la organización a tener una alineación de equipo hasta todos remando hacia el mismo norte y con unas prácticas de conversación sanas y digamos también eficientes eficaces y pues por supuesto muy cercanas cuidándose entre ellos y ese segundo año logramos en un 200% la meta del indicador de ENPS es decir de satisfacción del equipo interno de la organización y además no me puedo llevar el crédito pero además este presidente que no sé si se logró conectar 100% comprometido con la organización con la humanización de los resultados con cambiar el juego fue visto y pudo creer digamos crecer o llevar su nivel de liderazgo a otro lugar a otro nivel y hoy ocupa un cargo más alto dentro de otra de las organizaciones del grupo al cual pertenecía esta organización inicial así que con este cliente pues nada toda mi admiración respeto gratitud pero sobre todo el reconocimiento por el compromiso con la construcción de una organización más consciente más humana y pues de alto desempeño que ha logrado todos los resultados que se han propuesto otro de los casos que quiero compartir es el laboratorio así como lo han hecho Ricardo y Yamilet donde por acá también tengo compañeros de viaje con mis queridos Awareness es el equipo de aprendizaje que trabajamos juntos también rompimos molde y nos lanzamos a cambiar el juego en una empresa de seguridad informática donde fuimos a intervenir el equipo de ventas de Latinoamérica pero donde además uno de los miembros de nuestro equipo era el líder entonces teníamos doble reto tanto para el acompañamiento como para el cuidado de él de nosotros de nuestros roles y pues pudimos salir avantes con este proceso pero aquí logramos unos resultados logramos cumplir con las promesas que habíamos hecho con este cliente alinear los objetivos del equipo mostrarles ciertas ciertas cosas que no estaban viendo que se hicieran cargo de las conversaciones que les estaban faltando y no les estaban permitiendo tener resultados de una manera sostenible y como efecto colateral del cierre del acompañamiento así lo llamamos con el equipo awareness y con este líder el efecto colateral es que ese equipo de ventas rompió récord no solamente para Latinoamérica sino en el mundo en la organización en ese trimestre posterior a la intervención entonces pudimos ver una vez más el poder que tienen las conversaciones el poder que tiene el atreverse de este líder que elevó la conversación a digamos como al los al C-Level como a estos vicepresidentes que en algún momento no estaban muy convencidos en hacer en tener un acompañamiento y que luego en el cierre ellos mismos nos decían como o este vicepresidente puntualmente nos decía me convirtieron ahora puedo ver el valor y quiero invitarlos a tener una siguiente fase y a explorar con el resto de equipos a ver con quién más podemos generar estos grandes resultados y así como awareness impactamos tres equipos más trabajamos tres equipos adicionales tuvimos aquí de invitada también a la a la líder a la gerente de talento humano para que nos contara un poco de cómo la cultura ya se estaba volviendo o estaba empezando a entender este estilo de liderazgo generativo y cómo no solamente iba cambiando la dinámica entre ellos sino los logros que iban teniendo la coordinación de una manera mucho más fluida y eficaz entre las áreas entre los miembros pero además con este equipo awareness que seguimos juntos hicimos también el segundo año de aprendizaje juntos creamos la evolución de lo que significa ser awareness que es awareness shakers ahora somos sacudidores de conciencia no solamente somos conciencia sino buscamos salir al mundo a sacudir la conciencia y estamos a punto de lanzar al mercado una herramienta que hemos creado juntos que hemos llamado el radar del liderazgo y es una herramienta que va a permitirle a los líderes verse en el lugar que se encuentran en términos de liderazgo en diferentes dominios que hablamos dentro del liderazgo dentro de sus prácticas su temática su emocionalidad su historia todo esto está incluido dentro de dentro de la herramienta y pueda diseñar un lugar un nuevo lugar de llegada un siguiente nivel para él nosotros lo podamos acompañar o pueda él acompañar a su equipo a crecer también en estos niveles de liderazgo entonces estamos felices por aquí están mis awareness shakers mis compañeros que nos sentimos muy orgullosos de este segundo laboratorio que hicimos y estamos convencidos de que podemos seguir siendo aporte y valor en los líderes en los coaches en los consultores en lo que es la gestión y el avance y crecimiento de resultados desde un liderazgo más humano vuelvo y lo digo creo que lo he repetido cuatro veces pero es importante para mí volver a hacerlo para ir cerrando yo creo que con todo mi ser les puedo decir que el propósito de mi vida se ha vuelto mi viaje que esta decisión de salir del automático a la cual pues me ha invitado las conversaciones con Bob con mis compañeros con el mundo con mis clientes y demás me ha mostrado que el poder ejercer mi libertad que tanto me importa siempre he sido una buscadora de esta libertad pero el poder ejercerla me permite elegir y ser dueña y única responsable de mis decisiones de las conversaciones que tengo de las que elijo también no tener de permitirme aprender de mis equivocaciones fracasos caídas vacíos y que estos se vuelvan gasolina para reconectarme como dentro de este compromiso que tengo en mi vida y como bailarina que soy Yamile también por ahí soy bailarina pues pueda seguir danzando y bailando bajo la lluvia y sintiendo como si cada gota que cae sobre mí es una nueva posibilidad para seguir saliendo al mundo a generar valor e impacto así que hoy hoy hay una frase que siempre utilizo en mis redes y demás y es que lo bueno se comparte entonces hoy quiero cerrar diciendo que quiero recomendar esta maestría este estilo de liderazgo estas conversaciones estos acompañamientos de la manera como ustedes lo quieran ver o lo estén escuchando hoy al escuchar a Yamile a escuchar a Ricardo a escucharme a mí a escuchar a Maribel por supuesto y se atrevan a abrir nuevas conversaciones que van más allá de lo profesional que van más allá de nuestro hacer y que realmente toca vidas y toca empieza desde la nuestra por supuesto pero genera un lugar de bienestar satisfacción valor pasión yo no sé si a mí se me escucha se me nota pero yo me siento vibrando y conectada absolutamente con quien estoy siendo hoy con todas las posibilidades que sé que tengo hacia adelante de seguir creciendo pero también con todos los resultados que estamos creando junto con el equipo junto con nuestros clientes y pues nada aquí puedo durar muchas más horas recomendando pero ya creo que hasta ahí Mari no se te nota la pasión a ninguno de los tres no a ninguno que creo que eso también es algo que 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 nos vamos contagiando y que nos vamos y que nos vamos nos vamos despertando y eso también que bonito es cuando nosotros hablamos de liderazgo y es que el espacio que nosotros creamos como líderes generativos realmente es un espacio donde los seres humanos aprendemos a vivir de una manera diferente a vivir enfocados a enfocarse a vivir centrados a saber quiénes somos que somos capaces de hacer a entrar en espacios de vulnerabilidad donde podemos relacionarnos y conectarnos con otras personas pero estando enfocados y sabiendo hacia dónde vamos a Bob le gusta mucho esta de este dicho que tengo yo sobre mi sobre mi mamá y mi abuelita que dicen que cuando uno no sabe para dónde va pues a dónde a dónde llegue está bien y realmente parte de lo que hacemos y ya me lo decían uno de nuestros pilares que es que ustedes se conviertan en líderes y que se conviertan en personas que saben para dónde van quiénes son cuál es el enfoque qué es lo que ofrecen cuál es el valor que están haciendo pero que adicionalmente lo pongan en una estructura donde pueden estar con otros que es súper importante la posibilidad de no tener que trabajar solos esto que dice María Paula acerca de sus bueno ya a mí de sus café con care y de we care de Richard y de awareness es que no necesitamos estar solos cuando estamos solos o los consultores cuando estamos solos podemos hacer buenas consultorías pero necesariamente son consultorías mucho más pequeñas cuando nosotros empezamos a entender la fuerza la potencia y el alcance que nosotros tenemos como equipo podemos tener promesas más largas a más largo plazo con mayor impacto de varios años y adicionalmente seguimos retando y seguir recorriendo esta famosa anatomía del liderazgo que tenemos como base en el liderazgo generativo y es que el liderazgo no es una respuesta de sí o no el liderazgo es una respuesta de hoy estoy en esta parte de mi proceso pero puedo ir creciendo pero puedo ir haciéndome más grande pero puedo ir siempre ir mirando nuevas posibilidades ¿no? y me encanta también mostrarles cómo vamos haciendo red o sea Yami estuvo con Café Con Care y algunas de ellas siguen haciendo consultoría Richie también que está dedicado a lo que está haciendo pero el equipo de María Pabla es un equipo que estuvo junto el año 1 el año 2 y en el proyecto que presentaron el año 2 van para el año 3 pero no solamente porque vayan para el año 3 sino porque se dan cuenta que al estar unidos y al estar colaborando pueden crear un producto más grande que pueden crear un servicio más grande que podemos crear impactos más grandes y eso es algo que también queremos desafiar en el liderazgo generativo y en el instituto en allí el LATAM y es no necesitamos estar solos yo sí creo en que la unión hace la fuerza y sí creemos en que la unión hace más posibilidades y crea más posibilidades creo que Katherine y creo creo que creo que Kathy quería hacerle una pregunta a María Paula hay Nati Ledesma también Mari hay dice Nati Ledesma pero esas pero esas Katherine pero Nati Ledesma también quiere después Mari dale dale Nati hola ¿cómo estás? Katy bueno María Paula te felicito tú fuiste el primer contacto para ingresar a este grandioso programa y te lo agradezco de corazón tú me diste la inspiración y todo lo que todas las respuestas que en ese momento necesitaba para tomar esta decisión tan hermosa que hoy te agradezco de corazón y que me hace muy feliz hacer partícipe de esta gran familia y poder generar cambios en los líderes sobre todo generar cambios en mí misma porque este programa no solamente es para generar cambios a nivel organizacional yo creo que este programa nos ayuda a ser mejores personas y agradezco también a Maribel y a todo el equipo y a todos mis compañeros les mando un gran abrazo y muchas gratitudes super Katy gracias Nati ahora sí ahora sí gracias Mari bueno lo primero es agradecerles a todos a Yami a Ricardo a María Paula por compartir sus experiencias yo sabía que esta sesión iba a ser interesante iba a salir con cosas nuevas pero me sorprendí porque no solo no solo aprendí sino la 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 emoción lo genuino de lo que compartieron me quedo super inspirada por ustedes tres la verdad que aplausos de pie y gracias por estar acá sí María Paula específicamente resoné mucho con lo que nos compartiste por varias razones que a lo mejor después hasta le pido a Mari tu contacto para conversar mi equipo para el laboratorio nos estamos planteando justamente diseñar una herramienta en nuestro caso de acompañamiento de cambio me gustaría si quieres brevemente y después conversamos más profundo cómo cómo están haciendo cómo hicieron ustedes en el caso de del el radar de liderazgo qué tanto profundizaron cómo así de manera general cómo diseñaron la herramienta hola Natalia no pues gracias por la pregunta creo que sí vale la pena una una siguiente conversación por supuesto te podemos compartir con el equipo lo que fue nuestro viaje pero así muy resumido lo más importante para nosotros fue poder diseñar una una promesa que nos uniera el poder es decir el el futuro que estamos vislumbrando es enorme es grandísimo es infinito es grandotote y sabíamos que necesitábamos arrancar por un primer paso entonces ahí fue donde más nos demoramos en todo el laboratorio poder definir cuál era el resultado que juntos queríamos lograr para este primer para este segundo laboratorio nos fuimos por un camino luego por el otro por arriba por abajo por allá en medio del proyecto una vez definida la promesa también nuestra capacidad de acción todos somos muy ejecutores y así como tú me escuchas así somos todos los abuelos bastante ejecutores y comprometidos y entusiastas entonces nos íbamos como y qué tal si le metemos esto y si le llevamos y volvíamos nuevamente a esa primera promesa que construimos y decíamos esto es nice to have sería lindo sí pero poco a la promesa poco al resultado con el que nos estamos comprometiendo entonces ese primer resultado era el que nos servía digamos a nosotros dentro de estas conversaciones de futuro juntos era el que nos servía para poder salir y explorar esto que estábamos imaginándonos y validarlo con líderes tuvimos conversación y tres entrevistas distintas con 13 con 11 líderes y luego tuvimos hicimos encuesta aplicada a 68 líderes que nos dieron muchísimo en sumo para empezar a desarrollar la herramienta pero esa parte te puedo decir que ya fue lo fácil o sea hacer fue lo fácil porque somos todos hacedores y se nos ocurrieron 500 mil ideas pero el gran challenge el gran reto para nosotros fue construir ese resultado con el que nos íbamos a declarar además satisfechos como un primer paso ya estamos diseñando esa siguiente promesa juntos para llevarlo a este siguiente nivel y volverlo un instrumento y comercializarlo y hacer alianzas con EGL y con ustedes y bueno en fin pero estamos en ese otro diseño otra vez volviendo a acotar cuál sería un segundo un buen segundo siguiente paso super esa es mi recomendación poder dedicarle el tiempo y declarar cuál es ese resultado que les va a dar satisfacción a ustedes buenísimo gracias María Paula como dices tú suena suena algo fácil de construir pero pero importantísimo es fundamental así que gracias con mucho gusto y si quieres conversamos también después seguro Nati déjame ahí también complemento algo que está diciendo que está diciendo María Paula y es algo en lo que yo quiero insistir mucho y le insisto mucho a los alumnos y les insisto mucho cuando entran a esta especialización o esta maestría como le dice como le dice María y es aquí hay aquí hay tres pilares fundamentales que necesitas poner y encajar y fueron los pilares que nos estaba contando a veces a veces cuando estamos dentro del programa no estamos tan claros en qué está pasando pero los tres pilares se están moviendo fuertemente el primero es que por ejemplo tú eres una líder de muchos años de experiencia tú traes una historia grande fíjate por ejemplo Ricky traía 30 años de experiencia como abogado y haciendo trabajo que estaba haciendo Yami también traía sus buenos 5 o 10 años y María Paula también entonces todos traen una todos traemos una experiencia como líderes todos traemos una experiencia en la que hemos estado porque estamos convencidos de que hemos hemos hecho una historia y un camino allí ¿sí? entonces ese líder es esa historia que tú traes lo que nosotros hacemos con esa historia es convertirla en una historia de liderazgo y es que tú aprendas a verla que tú aprendas a sentir que ese que esa historia que tienes tiene valor y que la estás integrando con algo nuevo y por eso insistía tanto sobre todo que Ricky y que Yami contaran su historia aquí estamos integrando lo que lo que ustedes quieren hacer muchos de los líderes que están en las organizaciones y quieren salir a hacer consultoría y muchos de los coaches y los consultores que están buscando profesionalizarse creen que deben dar un salto al vacío que para ser coaches y consultores necesitan dar un salto al vacío y olvidar lo que eran antes y lo que yo les digo y les insisto es no 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 aquí no estamos saltando al vacío aquí estamos evolucionando en lo que ustedes han venido construyendo como su historia entender su historia entender todo 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 el empowerment que traen todo el conocimiento que traen por eso es que ya me dice yo estuve tejiendo o sea lo que me puso fue a tejer todos los conocimientos la experiencia el poder que yo traigo entonces ese es el primer pilar el segundo pilar que tiene que ver con la estructura entonces todas las anatomías las estructuras los elementos que nosotros les damos en el programa te permiten empezar a ver de manera diferente y eso se va entretejiendo también en ti como líder y se va entretejiendo en lo que vas a hacer para tus clientes y el último es que conviertas eso en la posibilidad de ponerlo al servicio al otro de hacerlo una posibilidad y de generar valor entonces cuando tú tienes tu estructura empiezas a tener tu estructura como líder y cuando adicionalmente tienes las estructuras entonces pasa un poco lo que decía María Paula y es yo me empiezo a dar cuenta qué es lo que le hace falta al otro cuáles son las insatisfacciones de las que hablaba Yami y ahí empiezo a darme cuenta que haciéndome cargo de esas insatisfacciones es donde yo genero valor entonces el proceso que te estás que estamos haciendo en crisol porque Nati está haciendo el proceso del CCG1 conmigo y con Gaby en crisol y con Pablo y con Eduardo es que estamos tratando de ver una ceguera que tienen muchas personas y que tienen muchos líderes en las organizaciones que tiene que ver con queremos hacer una transición de vida pero las transiciones de vida son difíciles son dolorosas son no solamente son dolorosas a nivel de lo que hacemos en nuestro trabajo sino de lo que somos como seres humanos y ahí hay algo fantástico que hace el liderazgo generativo y Nati tú lo has podido ver y es como nosotros le mostramos a estos líderes que tienen todo el conocimiento como líder pero que son seres humanos y que esto tiene que estar así porque si tú eres miserable en tu vida tus espacios de liderazgo en los espacios de liderazgo en los espacios de trabajo donde tú tienes que liderar no lo vas a poder hacer y hoy en día hay para mí todo un tema enorme nos quedan solo tres minutos perdón estaba mirando mi tiempo pero es súper importante lo que está pasando hoy en día en el mundo donde hay personas renunciando a sus trabajos porque están burnt out o porque están quemadas o porque están cansadas o porque no saben para dónde van o no saben cómo conectarse con la organización entonces eso es lo que hace el liderazgo generativo es poder ver cómo funcionan las estructuras cómo funcionamos como seres humanos y cómo eso se convierte en la posibilidad de generar productividad de buena vida ¿no? entonces el radar y me encanta que 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 técnica del líder que maneja organizaciones sino cuál es su conciencia acerca de su capacidad de ser humano y eso es lo que hacemos ¿no? entonces fíjate o sea tenemos la posibilidad de dos hermanos dándose un haciendo un acercamiento somático dándose un abrazo y su empresa está teniendo un nuevo sentido o tenemos personas que deciden que el equipo del restaurante es una familia y desde ahí deciden abrir otro o tenemos la posibilidad de tomar un grupo de ventas de una empresa multinacional muy grande y poder decir, oiga es que necesitamos ordenarnos, escucharnos y alinearnos como seres humanos, entonces eso es lo más bonito que pasa en el liderazgo generativo que está todas las estructuras técnicas de coaching y de consultoría pero el lado humano es lo más importante, devolver el lado humano a las personas, devolverle el lado humano a las organizaciones y poder decir, de esta manera podemos liderar para construir resultados y para poder construir el negocio ¿saben? para poder tener abundancia para mí como coach, como consultor, para mi cliente y que adicionalmente esa abundancia se genere no solamente en valor económico, sino que se genere en otros tipos de valores, en resultados pero también en logros que tienen que ver con por aquí creo que Yami o María Paula nos estaba hablando del NPS y es ¿cuál es el indicador de recomendación? ¿no? o la satisfacción que tiene un cliente o la posibilidad de decir de decir sí, quiero estar ahí de poder comprometer ¿no? entonces ya se nos acabó el tiempo yo puedo como se dan cuenta María Paula no es la única apasionada yo creo que cada ocho días los que me ven cada ocho días me ven que me ponen a hablar de esto y yo me salen así como tengo mil desporas y me salen así como la felicidad de hablar de como los seres humanos si podemos cambiar el mundo y podemos tener el mundo que queremos tener y eso es lo que hacemos en el liderazgo generativo y en el programa de coaching y consultoría generativa lo más importante que aprenden nuestros alumnos es que el futuro que quieren crear depende de ellos mismos y eso es lo que queremos a lo que queremos invitarlos Yami Ricky Pariapé muchas gracias rico que hayan estado en este panel rico que nos muestren diferentes historias diferentes perspectivas pero todas ellas orientadas a la posibilidad de ver cómo construimos los mundos y los futuros que nos importan y que nos generan valor a nosotros y a las personas que están afuera a través del coaching y la consultoría generativa Bueno muchas gracias a todos nos vemos dentro de ocho días dentro de ocho días nuestra idea es que sigamos contándoles sobre el programa y que sigamos hablándoles del programa ahí está ahí está la mamá de Yami saludándola divina gracias por venir Edith y por acompañarnos también entonces dentro de ocho días la idea es que podamos contarles cómo es el programa cómo funciona qué es lo que hacemos cuál es la decisión ustedes ya hablaron con Bob hace ocho días hablaron ya con Ricky con María Paula y con Yami y yo quiero invitarlos la próxima semana quienes estén interesados en el programa a que tengan una conversación conmigo con mis coaches mis partners de camino que son los que nos permiten hacer esto posible y es cómo se pueden hacer cargo del futuro que ustedes quieren construir como coaches y consultores profesionales para las organizaciones así que muchas gracias a todos y nos vemos dentro de ocho días los que estén interesados gracias un abrazo abrazo Gracias.